Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis Y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo Y ahora sí, ¡comenzamos! ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis aquí? Roman FF, seguimos con Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X Hoy nos vamos hacia el siguiente territorio Nos vamos hoy a... El Campo Ventoso, sí, 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 nos vamos al Campo Ventoso Vamos a ver por qué... Era el campo... Sí, sí, el de Suicum, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar por aquí a ver qué hay para comprar En los almacenes Kicleo Lo primero, vamos a comprar todo esto A ver, tenemos aquí un montón de... Vale Pues venga, compramos esto Tenemos que vender, no tenemos espacio A ver, vamos a vender... Cualquier cosita que no usemos Por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo Esto Esto Y venga, vale Así vale Pues ya está Muy bien, pues ¡vámonos! Campo Ventoso 29 pisos Al igual que los dos anteriores Y vamos allá Vamos a terminar con los perros legendarios ya Para que la pluma Pues tenga el color arcoiris Y próximamente vayamos al monte distante Creo que se llamaba El territorio de Howouch Que creo que tenía como... A ver Creo que tenía como 40 pisos, ¿no? A ver Venga, vamos allá Por aquí, mira Primera escalera En la frente ya, ¿eh? Eso es buena señal Veamos Vamos por aquí Por aquí hay muchos enemigos Vamos a intentar evitarlos, ¿vale? A como dé lugar Aunque viene por aquí el Poliwag este Que le vamos a dar un chispazo No, picotazo Vamos a reservar Vamos allá Vale El primero en unirse Del capítulo Ya sabéis, chicos Si os gustan estos vídeos Un buen like Compartidlo Tenemos aquí un Delcati Me duerme No le doy una valla a nadie Sorpresa Tantos, tantos, tantos Vamos Vale Perfecto 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 Otra vez Me duermen, tío Esto es Esto es el pan de cada día Señores El pan de cada día Danza lluvia Uy Si te hago Claro, es que No tengo trueno Si tuviera trueno Moría Cuidadito, ¿eh? Cuidadito Un ataque más Y muere Perfecto Vale Veamos La escalera mágica Donde está Aquí Uy, uy, uy Espérate Vale Perfecto Nada, nada, nada ¿Qué viene por ahí? Poliwag Espazo Nada, no ha muerto Ahora sí Pokés Seguimos Más pokés Pokés Enemigos Los evitamos A este no lo podemos evitar Vale Toma Paralizado Y venga Hoy se une Azumaril Blindaje Imagino que eso será para Que no nos causen Tanto daño A ver ¿Esto qué es? Zing Rayquaza Venga Chétate, tío Muy bien Vale ¿Qué Pokémon es ese? Vamos a mirarlo Porque no sé ¿Qué Pokémon es ese? A ver Tenemos manzanas De sobra Vale Pues venga Esto es un Crobat Esto es un Crobat Que le vamos a dar así De momento Vale Y creo que con esto Debería ser suficiente Pero no Veo que no Ahora sí Venga Y para adentro ¿Cuál se ha podrido? Nada, tío Maldita sea la trampa esa ¿Qué es esto? Bandana, ahorro Bueno Veamos Bien Otro Bueno Y ahora ¿Qué habrá esto? Toma Congelado Vale Dios ¿Entre la trampa? Hambre ¿Entre la trampa? ¿Qué ha podido Los alimentos? Madre mía Madre mía Madre mía No, no Eh Vale Un momentito Yo me voy de aquí Atacad Vamos Vale Suficiente Un Silly Venga Vale Muy bien Es una lástima Que se nos ha podrido Todo, tío Grimerola Por aquí Grimerola Por allá Vale Vale Venga 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 Muchos objetos veo yo por ahí arriba. Nido de monstruos. Inconfundible. Muy bien. Vale, ya que estamos aquí, vamos a usar esto, chicos. Bien. Nos quitamos eso encima. Muy importante, ya sabéis. Usad la grimerola cuando estáis cerca de la escalera. ¿Por qué? Porque nos puede causar un estado. Ya sea veneno o lo que sea, ¿vale? Y bueno, pues al cambiar de piso... Se nos quita el estado ese alterado, ¿vale? Vale, a ver. Clavito de acero. Para Delcati. Y adiós. Un goldback. Reventamos a los dos. Y se acabó. Pokés. La trampita, la trampita. ¿Qué es esto? Semilla bomba. Es que si se acabó. ¡Todo donde se acabó. ¡Todo donde se acabó. ¡Todo donde se acabó. Es hora de usar un Eter Máximo con un chispazo Crowdown El equipo está lleno Venga, pues un Crobat fuera Venga, para adentro Muy bien No 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 Dios Gracias, ¿eh, Croudon? Gracias Bueno, pues la semillita común que nos queda por aquí Para adentro Mira, ha sido una manzana Vamos a coger Dios Bien Vale Esto lo veo yo bastante No Esto lo veo yo de nido de monstruo Pero bastante bien Pasamos Bueno, vamos a ver Pero con ese ataque te matan siempre ¿En serio? Eres muy pesado, tío Muy bien, Graudan Cada vez que te vea te voy a matar, tío Por pesado No te acepto Madre mía Con el Graudan, tío A ver Eso, se lo damos a Zapdos Que lo tenía puesto, vale Bien No me puedo mover Perfecto Vale Vamos No se puede mover Articuno Ni nadie Pues nada Ay, Rayquaza ¿Por qué eres tan grande, tío? ¿Por qué eres tan grande, tío? Vale, eso quiere decir que Goldaxx se quiere unir Vale ¿Por cuál? Por Poliwag Venga, vale Y ahora Yolteon, ¿verdad? Digo, Vaporeon Ah, vale No, Vaporeon no Esto de aquí arriba ¿Es una tienda? Uy, no, no, no Que va, que va, que va Eso es otro nido de monstruos Jol deodo ¿Te gusta unos morpences Tenemos un problema No, es una tienda Vale No, es una tienda No, el pensamiento Ese es el problema, chicos ¡Ese es el problema! ¡Que no podemos darle! ¡Dios! Va a ser hoy un capítulo movidito Lo estoy viendo Ya no tenemos semillas a revivir Pues nada A pasarlo mal Bueno Lo haremos así, más interesante, ¿no? A ver si encontramos algo Mira, una semilla ahí arriba Que voy como loco a ver lo que es ¿Y ahora eso qué es, tío? Vale, da Allí, en el quinto pino Vale Se mía torpeza Pues anda que vaya Venga Volve Bueno Aquí no hay nada Sigamos Aquí está Vale, Pokés, pues nada He visto la escalera Otro cilio Está aquí Vemos monedas y clavos Muy importante los clavos Y la escalera Como siempre, los pisos Suelen ser más complicados que el jefe Vale, veamos Bien Cogemos los clavitos Por aquí Vale Y aquí está la escalera también Vale Hemos cambiado como De zona, ¿no? Mira, una semillita Que espero que sea una semilla a revivir Por nuestro bien Venga, tú, fuera Bueno Más enemigos Vale Semilla sueño Pues nada Vale La manzana por ahí Pues mira Pues mira, ya que estamos Venga, vamos 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 ¡Suscríbete al canal! A ver, vamos a cambiar esto Por esto Un éter Y continuamos Otro xilio Y mira que esta parte ya no es de nieve Vamos Tremendo Tremendo Tremendísimo Se ha ido Articuno Y se ha ido Pues Vaya tela Vaya tela Venga Está lloviendo Tremendísimo ¡Gracias! Uy, que de semillas hay, no No, eso no da buena espina Aunque igual, a ver Tenemos una letalosfera Pues sí, nos vamos a meter Nos vamos a meter en el nido de monstruos Sí, chicos Adentro A ver Bien Venga, eso es Vamos allá Muy bien, subimos Pues genial ¡Oh, recuata! Y ahora tú mueres Semillas sueño Semillas torpeza Vaya tela Ninguna semilla revivir Y un montón de trampas ¡Oh! Ahora sí Aquí Vale Perfecto Nos piramos Bueno, que trampas hay aquí, ¿no? Fuera Era necesario, chicos Para ver lo que había, ¿no? Venga ¿Por qué? ¿Pero qué? Que no Toma ya Eso quiero que se lo hagas a Suicum Vale Seguimos Muchos objetos veo yo por aquí No ¡Vale! 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 Venga tío, muérete Vale, espera Me he equivocado de botón Bueno, pues vamos progresando Que es lo que importa, ¿no? Como siempre se sufren en los territorios estos Y seguimos, a ver, ¿qué hay por aquí? Pokés, nada, no nos interesa eso El tiempo ha mejorado, menos mal Muchos objetos veo yo por ahí Eso es, uff, síntoma de nido de monstruos Vale ¡No! ¡Qué locura! Son pesados, ¿eh? Son pesados ¡Venga! Dios mío, Dios mío ¡Qué territorio! ¿Qué es esto? Nah, tío Ahí va Proteína Proteína No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío 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 ¿Vale ¡Perfecto! ¡Esto es mentira, tío! ¡Hay un Shiftry! La escalera no está, va a estar por arriba ¡Ah, mira, está aquí! ¡Piso 21! ¡Venga, vale! ¡Otro piso más! Vale, eso es una tienda de objetos Que vamos, pero ya Si es por aquí arriba, pues venga A ver, ¿qué tienes? Me mete granizo Es decir máximo, ¿vale? ¿Y esto? Anclasfera Pues... No nos vendría mal eso, ¿eh? Cafarrayos X A ver Vamos a soltar algo Esto Perfecto ¡Oh, pues vale! Claro, por el regateo Vale A ver, picotazo No pasa esto, vale Adiós Lo siento Lo siento, pero no A ver, esto sí le da Le da Vale Pero a mí también Muy bien Muy bien Semilla cura Nada Manzanita Manzanita para adentro Manzanita para adentro Vale Vale Y ahora sí seguimos Vale Lo que viene aquí detrás No me gusta No me gusta Croconnau Sí, para adentro Delivir No Vamos Si no fuera por hiperrayo ahí Nos quitarían un montón de vida No No So Con Lo Lo Aquí está. 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 Bueno, 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 bueno. Se nos está haciendo muy cuesta arriba, ¿no? Estoy. Está costando más de lo normal. Ya, bueno, 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 bueno. Voy. Bye. Venga, hambre que ya quiero irme de aquí Piso 25 Venga, nos quedan ya 4 4 solos, chicos Venga Si esto es así ¿Qué será en el bosque pureza? Con las 99 plantas Increíble Hidropulso, eh Nos han hecho hidropulso Vale Muy bien Vale, no importa De momento recuaza que se quede así Los clavitos Y nos vamos Y nos vamos Dios Venga, muere No me falles ahora, eh Bien Si, si Claro que si Como para no coger esto Vamos Mira, ahí está la escalera Vamos Muy bien Venga Ahora Vale Vale Vale, tenemos problemas Y no es el lema del Team Rocket Precisamente Vale Vamos Yo también me niego a caer aquí Dios Pero es que claro Muerto Ese muerto Uy, lo que viene por ahí ¿Qué está pasando? Vamos ¿Qué está pasando? Ya no, no. Vivo No, no. Vivo Los Vamos 28 y uno más Mira, ahí está, la escalera De momento aquí, un chispazo Muy bien Esto que es, hombre No me quites las cosas A ver, hay cuaza, venga Aunque da igual, se van a recuperar, digo yo, ahora Antes del combate Contra suicum, pero venga Ya, vamos tirando, chicos, vamos tirando Y listo Y terminamos este Pequeño infierno, digo pequeño Porque Más infierno será Los 99 pisos De los próximos territorios A ver Bueno, se podrá entrar de una vez En la escalera Ahora sí Alto ¿Con qué propósito vienes a este lugar? Con el de huir Porque vaya Aire puro Aguas cristalinas Yo guardo esta bella tierra Ese es mi propósito Esta belleza Claro, sí, sí Es muy bello Suicum De hecho es el que más me gusta de los tres perros Mi nombre es Suicum Aquel que corre junto al viento del norte Los intrusos Contaminan el aire Con su impureza Solo hay una solución Expulsarte por la fuerza Prepárate Prepárate tú Porque ¿Sabes lo que pasa, Suicum? ¿Sabes lo que pasa, Suicum? Que si yo ahora mismo hago esto ¿Qué pasa, Suicum? Ahora Vale Yo te hago esto ¿Y qué? Madre mía Cómo va a caer Vamos Vamos Dios, Dios, Dios Hombre Muerto, muertísimo He perdido Reconozco tu fortaleza Oh Es la pluma dorada Entiendo Has venido en busca del Pokémon Espejismo Apártate El viento del norte se arremolina En torno a la pluma dorada La pluma iris Claro Ajá Con sus destellos De los siete colores Del arco iris Posee una belleza Indescriptible La pluma iris Es la clave Para encontrar Al Pokémon Espejismo Tómala Llévala A la montaña Cuyo pico Acarician las nubes El monte distante El Pokémon Espejismo Se encuentra en su cima Vale Sí, tenía 40 pisos El monte distante Que sería Howouch Que ya eso lo veremos En el siguiente vídeo Que ya Por hoy Ha estado bastante bien Diría yo ya, ¿no? Venga Cilio Y toda la peña ¿Venga? Baby Baby ¿Venga? Mi ¿Venga? Mi Mi Bueno, vamos al mapa Vemos que se desbloquea el monte distante Y aquí lo tenemos Vale, tenía 40 pisos, eh Tenía 40 pisos en el original Aquí, ¿por qué tiene 60? Vamos 59 Uf, tremendo, eh Pues... Próximamente, chicos, también tenemos que hacer Esos territorios nuevos, eh Así que ya veremos Todo esto ya es muy Heavy, es muy hardcore ya O sea que nada En el siguiente vídeo, pues Quizás hagamos otro territorio Antes de el monte distante, ¿no? Si os ha gustado, como siempre, comentadlo Compartidlo, dejad un buen like, suscribiros Al canal para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Oye, bonitas Adiós No olvidéis, no olvidéis, no olvidéis Gracias.